Que yo no soy lo mejor para ti, que tú no eres lo mejor para mí Tú dame este amor tan grande, porque la vida es lo en lo solito Y solo mi Dios lo sabe, como este amor que ha llegado en mi alma Y hoy nos une a los dos, como este amor que ha llegado en mi alma Y hoy nos une a los dos, ay saber de mi vida lo que fui y lo que soy Sabes bien lo que estoy sintiendo, para sentirme tan cerquita de ti Y saber que el destino lo sabe y yo que sí, y que el mañana puede ser muy feliz Y al salir del sol perdure mi amor, siguen a queriéndote en vivo Para que el amor no se acabe, vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle, vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle y de arriba Llenemos con mil detalles, cada rincón de mi valle Con los más limpios, cada rincón de mi alma, siguen a queriéndote en vivo Como lo hizo Morales, emiliano y García Márquez Alfonso no me consuelvo, y ven queriéndote en vivo Para que el amor no se acabe, vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle, voy a llenar de cariño Los amaneceres del valle, voy a llenar de cariño En los más limpios, solo para que el amor no se acabe el siglo Y que el amor no se acabe, se acabe, va a llenar de cariño que por amor un diabolina pintó a la mujer que adoraba. Sabes que por amor mínimo al mundo tú y yo, yo te pido por el bien de los dos, llenarte amor, retrasar. Sígueme queriendo decir, para que el amor no se traje. Vamos a llenar de queridos los amaneceres del baño. Hay ganas de queridos los amaneceres del baño. Yo quiero entrar en tu alma, yo quiero entrar en tu vida, para siempre reina mía. Como perdura en el valle, las pasiones importantes, de un amor y de otro día. Sígueme queriendo decir, para que el amor no se traje. Ay, vamos a llenar de cariño, los amaneceres del baño. Vamos a llenar de cariño, los amaneceres del baño. Ay, vamos a llenar de cariño, los amaneceres del baño. Vamos a llenar de queridos. Ay, vamos a llenar de cariño.